Muchas veces te lo he dicho Anoches son eternas, esperando que amanezca, para ver que tú no estás Cada vez que voy al parque, y las parejas se besan Me parece que estás cerca, y te veo regresar Como envidio a los amantes, cuando los veo felices Pero yo sigo tan triste, que solo pienso en llorar Y fueron pasándome sexys semanas, y esperando a ver si algún día tú me llamas Tocando guitarra me puse a beber Y fueron quedando botellas vacías, y entonces pasó lo que me suponía Me quedé dormido y contigo soñé Juntos de la mano fuimos caminando, y de la multitud nos fuimos alejando Llegando hasta el cuarto de un viejo bote Y cuando te estabas quitando la ropa, se me resbaló de mi mano la copa Y fue triste el momento en que me desperté Regresa conmigo, que te necesito Mi alma te llama y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo, te estoy esperando Ya no te demores, regresa mi amor El tiempo sigue pasando, y yo estoy igual de triste Y tu foto que brillaba, con mis besos la borré Esperando que me llames, y me digas que regresas Y llorando de tristeza, porque no te puedo ver A veces cierro mis ojos, y pienso que tú estás cerca Y hasta creo que me llamas, diciendo voy a volver Y me lleno la cabeza, de ilusión y fantasías Entonces sigo soñando, lo que nunca podré hacer Y siguen pasándome sexys semanas Y esperando a ver si algún día tú me llamas Tocando guitarra me pongo a beber Y siguen quedando botellas vacías Y algunas canciones y así melodía Mi corazón grita que te quiere ver Y sigue mi vida al borde de un abismo Pensando que tú eres mi bello espejismo Ya me falta poco para enloquecer Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demores Regresa mi amor